El taekwondoín azteca Carlos Sanzores perdió en los Juegos Olímpicos de París 2024 1-2 ante el iraní Arian Salimi en los cuartos de final de la categoría de más de 80 kilogramos, pero accedió al repechaje y luego de ganar 2-1 al uzbeco Nikita Rafalovic peleó por el bronce y se quedó cerca de ganarlo al perder 1-2 con el marquileño Sheikh Zizé, vigente monarca del mundo. ¡Deportes RTQ!